Buen día cabrones, esta semana por fin se acabaron las primarias, fue bien sencillo, fue bien fácil, solamente se les ofreció peleas de gallos o chillar gomas en sus canamis, sus banshees con tablillas, en el expreso o algo así, cayeron, cayeron bien fácil, fue rápido, tienen unos cuantos meses para las elecciones de noviembre que son las fuertes, las grandes, las reales, las de verdad, las de verdura, piense bien, se acabó la casa de los famosos, esto no es votar por Maripili, pueden chillar gomas, siempre han podido chillar gomas, estas elecciones lo más importante es poder conseguir una bandera de cada uno de los partidos y como tradición familiar que nosotros tenemos acá, mi familia, les exhorto a que cojan una bandera del partido contrario y se metan en la caravana, que no es, se van a divertir muchísimo, usted ve los azules, usted se saca la bandera roja, usted ve los rojos, usted se saca la bandera verde, es bien fácil, así que cojan consejos, cojan excusas, razones, motivos para seguir chillando gomas, pero siempre con la bandera que no es, bye.